Felices de que continúen con nosotros, estamos en la entrevista central del Despertador. Vamos a conversar con un miembro dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, pero que es versátil, fue juez del Tribunal Superior Electoral. No sé si decir fue o sigue siendo periodista, porque esta carrera nunca se deja. Te corrijo, no soy periodista. Sigue siendo periodista, pero actualmente sí estamos seguros de que es el presidente de la Comisión de Políticas Públicas del PRD. Marino Mendoza está con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Gracias por venir. Bienvenido y buenos días. El placer es mío. Con mucho gusto. Yo me oriento mucho con ustedes en los espacios matinales, pero no había tenido la oportunidad de estar con ese binomio. Entonces, me alegra mucho estar aquí con ustedes. ¿Y qué les digo? Realmente yo soy un hombre versátil en el ejercicio de los caseros profesionales. Pero creo que, debo decir, que he tenido coherencia debida. Bueno, Marino, el PRD está ardiendo. ¿Qué es lo que pasa allí en esa organización? De hecho, en el día de ayer, un grupo de dirigentes se han acercado a la Cámara de Cuentas para pedirle que audite a esa organización y hablan de que el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, ha dilapidado alrededor de 1.300 millones de pesos del 2020 hasta ahora. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mira, yo no me voy a adentrar mucho a ese tema porque eso está claro. Bueno, primeramente, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista, inclusive, si tú quieres procedimentar con el tema de lo que es el gasto, es a la Junta que tiene el PRD que rende el informe. Entonces, el PRD le ha rendido su informe a la Junta. Pero la Junta no audita. Y la página, bueno, no audita, pero tiene que darle el informe. Ahora, yo creo que eso es parte y por eso no me voy a adentrar mucho al tema porque yo creo que eso no va a tener más trascendencia que la que produce el ruido. Pero eso se queda ahí porque realmente en la Junta es la que está llamada a requerir y a reclamar a los partidos los informes en que gastaron el dinero, etc. Yo creo que eso es parte de una dinámica de lucha que nosotros no aprendemos todavía, interna, y que en el PRD suyace porque hay algunos dirigentes que no están conformes con la línea de manejo del ingeniero Miguel Vargas. Realmente la política cambió. La política es otra cosa. Nosotros nos hacíamos matar antes. Digo, nos hacíamos matar porque yo era parte de lo que teníamos responsabilidades con Movimiento de Izquierda. Y el PRD en su época fue un partido con una línea muy activa. Entonces, pero ya esos tiempos pasaron. La agitación, la violencia, la actitud de lucha interna desenfrenada, y eso pasó. No, entonces ahora hay que ver cuál es la otra política. Ahora es una política diferente. Fíjense ustedes que el presidente, ¿de dónde sale el presidente Abinader? ¿Es del litoral del PRD? ¿Cuándo sale? Cuando él incó acciones, en el 2015 yo era juez, incó acciones para reclamar la anulación de la convención de diciembre, y entonces al fallársele en contra, porque no tenía razón, el presidente del PRD, y esto es bueno que se diga, los presidentes de los partidos, todos tienen demasiada facultad a partir de lo que es la ley interna de los partidos, que son sus estatutos, y cada presidente, bueno, se maneja conforme a los estatutos. Después de ahí, y yo creo que sí, que habría que revisar si se corresponde el comportamiento de los presidentes de los partidos con el designio del artículo 216 de la Constitución, que es lo que realmente constitucionalizó la vida de los partidos. Pero usted se opone a que se desarrolle, a que la Cámara de Cuentas levante una auditoría al PRD. No, yo no me opongo. Que tiene potestad de hacer. No, yo no cuestiono, lo que yo digo es que eso para mí no es un tema de trascendencia desde el punto de vista de lo que son las realidades del desenvolvimiento del partido. Entonces, bueno, ese es un tema que los amigos y compañeros son todos amigos míos, lo pueden manejar. Por casualidad, ¿ustedes sabían que hay un acto para Miguel anunciar su propósito de aspirar de nuevo a la presidencia de la República? De candidatearse. Eso está para esta semana. ¿Para esta semana? ¿Por qué se produce esta situación? Porque todo eso hay que marcarlo con los ruidos negativos y cada quien en la política hace su trabajo según la conveniencia. Señor Mendoza, también ayer renunció de su partido la diputada por San Pedro de Macorís, Fiorgaliza Peguero. Sí. ¿Cuál fue la razón que ella le comunicó? Ella no ha comunicado nada, pero yo pienso que ella en su momento lo... Pero, miren, la participación... Cuando yo tenía simpatía, por ejemplo, en la izquierda, yo simpatizaba, por ejemplo, y eso lo sabe todo el mundo, con el otrora Movimiento Popular Dominicano. Y después pasé al PRD. Y después me quedé vinculado políticamente al partido hasta el 74. Y puedo decir, uno de mis orientadores era Charjón Mejía. Entonces yo digo esto porque aquí hay que actuar con sinceridad y con la verdad, no envolviendo la cosa, diciendo, haciendo aparentar cosas que no son. Ahí cada quien está jugando su rol. Y el PRM está jugando su rol en todo lo que sean los conflictos internos de los partidos. Y ese caso de la diputada... Bueno, mira, participar en un partido es una facultad, es una cuestión voluntaria. El día que a mí yo diga, bueno, por razones que no me conviene o porque yo decidí no seguir... Yo tengo un Peñago mismo enraizado porque yo tuve un vínculo con el doctor Peñago. Y eso me hace vincular y mantenerme ahí políticamente. El día que yo diga, como dije en el día, me repliego de la política porque iba a aspirar al cargo de miembro de la Junta. Bueno, lo hice. Pero cada cosa usted tiene que ponerlo en el orden que corresponde. Ahora yo estoy activo por él. Sí, 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 pero nadie se va de un partido y menos un legislador. Así por así, ¿qué fue lo que pasó internamente? ¿Cuál fue la inconformidad de ella? Pero Rosa, eso habría que preguntárselo a ella. ¿Pero usted como dirigente del partido? No, eso es porque es una cuestión personal de ella. Ella es la que debió decir ayer cuando cogió su turno en la Cámara y decir las razones y airearla. ¿Le sorprendió eso al PRD? ¿No sabía que iba a ocurrir? No, porque eso es parte de la dinámica que se vive hoy en la política dominicana. Las pretensiones, la búsqueda de oportunidades. Ella habló de eso. Pero también hay que decir que las canonjías, y no es quizá el caso de ella, pero las canonjías es parte de lo que se maneja en el ámbito político. Entonces no vieron el otro día que se fueron unos alcaldes en la línea noroeste. Pero justo en el día de ayer ella decía que su ciclo, la diputada federaliza decía que su ciclo en el partido revolucionario dominicano había terminado y que por eso iba a buscar nuevas tierras. Entonces la pregunta sería, ¿a qué nuevas tierras, a qué partido usted entiende, ella estará mirando en estos momentos? Usted parece que sabe. Pero habría que preguntarle a ella. ¿Por qué que a qué partido... Pero su intuición política, ¿qué le dice? No, porque esas son cosas muy personales y por más que uno quiera especular, que quedaría especulando. Entonces yo creo que ella seguirá para cualquier partido que ella considere que va mejor, para los fines futuros de su chacer político, porque ella lo dijo. Cuando ustedes escuchan la frase, que es muy popular, Miguel Vargas se comió al PRD, ustedes... Y en la práctica se puede ver así, no es el partido de masa que fue el PRD. Ah, no, pero Dios libre compararlo. Tradicionalmente hablando. ¿Por qué Dios libre compararlo? Porque antes el PRD era un partido regenteado, dirigido, con un liderazgo inigualable, con el doctor Peña Gómez. Entonces el PRD era, digamos, desde el punto de vista cuantitativo, era otra cosa porque era un partido abierto y de masa. Ahora la política se ha reorientado, bueno, y entonces hay otro que hacer, otro manejo diferente del que hacer político. Hay metodologías diferentes. Entonces yo digo que el PRD es un sentimiento, aunque queden tres, es un sentimiento. Y yo creo que el PRD es una organización política que marcó la historia política del país. La marcó. Aquí no se puede hablar de nada político sin mencionar al PRD o sin tomar en cuenta lo que significó. El PRD fue que trajo la democracia aquí. Así es. Así es, eso no lo puede dar nadie. Ahora que la lucha interna por los intereses que se dan en los partidos, sacan a relucir conceptos como ese, yo no creo. Yo creo que el ingeniero Miguel Vargas ha hecho su trabajo. Ahora en esta fase del partido, el partido está creciendo, ha crecido en relación a cómo pasó. Claro que sí. ¿Ha crecido? Sí. ¿Cuántos miembros tiene el PRD en su registro? Yo no voy a, porque todos los días se están inscribiendo gente en el PRD. Pero en todos los partidos. Yo voy a formar uno y yo sé que se van a inscribir siempre, porque todos los partidos políticos tienen el mismo discurso. Me voy del PRD y voy contigo. Don Marino, cuando el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas, dice que el PRD será gobierno en el 24, ¿solo o acompañado? Se entiende, se entiende que el mensaje que él está enviando es que iremos acompañados, porque se sabe que solo las posibilidades de que puedan ser gobiernos son remotas. ¿Qué usted interpreta con esto? Bueno, que es un hombre que tiene una posición fija y decidida a que el PRD camine en ese propósito. Y es verdad, el PRD puede llegar al poder en alianza. Puede llegar, porque aquí la realidad política, nosotros no vamos a venir aquí a desdibujar la realidad. ¿Y de quién se sienten más cerca? ¿De quién están más cerca, sí? ¿De quién se sienten más cerca ahora mismo? ¿De los morados, de los azules? No, yo creo que, miren, le voy a decir algo. ¿De los verdes? Ustedes fueron aliados en las últimas dos elecciones al PRD. Pero en mi criterio, aquí tienen, en este país tiene que producirse una coalición, una alianza con un propósito claro, y es de cambiar el rumbo al país, el rumbo que lleva. Y si nosotros no se, si eso no se produce en el país, nosotros vamos a vernos con una realidad a futuro inmediato, una realidad que nos vamos a lamentar. Porque aquí vamos a hablar de cuál es la política pública del gobierno, o cuáles son las políticas públicas que lleva el gobierno. Ahora el gobierno inició un proceso de construcción de que la vía, la gran obra, la Autopista Duarte, 200, tú ves al ministro todos los días, cada minuto, ese anuncio. 270 kilómetros desde Santo Domingo hacia Montecristo, la nueva Autopista Duarte. Pero eso es vendiendo otro sueño más. Eso de Autopista Duarte es otro sueño, independientemente de que sea una necesidad. Pero es un sueño político que le están vendiendo a la gente. Eso me parece a mí en el 94, cuando el presidente, cuando el doctor Balaguer anunció que iba a ser la Autopista Duarte de W. Balaguer al otro día la comenzó, porque era el presidente. Entonces, se le está vendiendo sueño. Este gobierno tiene dos años de ejercicio, y yo quiero que alguien me diga a mí una obra, que en dos años, una obra que haya realizado este gobierno. Comenzó con un ruido, y miren el ejemplo de Lula. Bueno, inauguran obras constantemente. Inauguran obras constantemente. Ah, no, pero ensayime, dígame, ir a un pueblo a decir que inauguraron una escuela. Un presidente está para eso. Que fueron a un pueblo a dar un picazo, porque en eso es que está él, desde que comenzó. Entonces, lo que yo creo es que aquí hay que ver la realidad política y social que nosotros tenemos. A Lula duró 56 días preso en Brasil, y le aperturaron un proceso, y se le armó un ruido peor que el de aquí, peor que lo de aquí. Porque los ruidos de aquí, que generó el gobierno del presidente Luis Abinader, esos ruidos fueron para mantener el circo, para dar inicio a su gobierno, y entretener a la gente, y entonces pasar a lo que era el mantenimiento de la atención del país en eso. La persecución, ¿a cuánto han condenado? Por lo que usted describe, por lo que describe, están cerca del morado. Por lo que describe, siguen cerca del morado. Bueno, aquí no está nadie cerca de nada, aquí estamos todos en posibilidad de juntarnos en algún momento. Por eso, en ese frente, en ese frente al que usted hace referencia. En ese frente tiene que haber de todo, menos el PRM, porque el PRM está en el poder. Y contra el PRM es que hay que luchar. El PRM, mire, no vamos a hablar, porque me voy a parecer un poco, si se quiere, extremista. Este país está lleno de migrantes ilegales, y todo el mundo sabe que son de los vecinos haitianos. Pero ocurrió eso en los últimos dos años. Ah, pues se ha incrementado de manera bárbara. Eso es añejo, ese problema. No, ese añejo, porque viene de lejos, pero se ha incrementado ahora, y eso no lo puede negar nadie. Aquí están las quejas de la gente. Hay una situación en Haití, obviamente. Exacto, porque eso empuja también, y la sobrevivencia de los haitianos. Entonces, tenemos un gobierno que está entreteniendo este país, comenzó a entretener el país con los ruidos de la persecución. Bueno, y yo quiero que me digan alguien, si hay uno condenado, hay un proceso que ha llegado a los juicios de fondo, y se ha conocido, y hay condenado. No, y tenemos dos años. No, porque la justicia es lenta, usted fue juez, y usted sabe, aunque fue del Tribunal Superior Electoral, usted sabe que la justicia es lentísima. Pero es el abogado, él sabe que aquí los procesos son lentísimos, que hay mil bajaderos para... Así es, pero a eso hay que buscar la solución, porque el problema no es decir, tenemos... Es que eso está en la Constitución, que se ha hecho mucho ruido con el tema de que vamos a crear un Ministerio Público Independiente. Miren, cuando el presidente Abinader produjo el discurso en el Palacio, que anunció por primera vez, hizo referencia a la reforma, a la necesidad que había de reformar la Constitución. Yo dije, y él lo escribí, que no era tan simple exponer ese propósito en un discurso que hacer una reforma constitucional. Pues yo fui legislador de un periodo, y participé en la reforma del 2010. Y todo el mundo lo sabe. Y no fui un legislador anodino ahí, arrinconado, no. Entonces, yo sé cómo se maneja el tema de una reforma, y una reforma no se maneja por un discurso. Además, tú tienes que contar con una base de sustentación política, que no la tiene el PRM. O sea, ¿el PRD está de acuerdo con la creación del Ministerio de Justicia o no? ¿Eh? ¿El PRD está de acuerdo con la creación del Ministerio de Justicia? Pero eso es otro sueño. Es otro sueño que han venido para entretener a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace ahora? Porque hay que... Mira, la reforma... Todo lo que toque la Constitución, todo lo que toque la Constitución, amerita una reforma constitucional. Excepcionalmente puede aparecer un aspecto que no sea necesariamente. Pero todo lo que toca la Constitución amerita una reforma, porque implica una reforma. Entonces, nosotros tenemos un ministerio que no tiene la definición. Miriam Germán, una ministra de Justicia, en términos real, en términos prácticos. Pero no tiene la denominación. Y aquí se llama Procurador General de la República. Entonces, tenemos una situación de que hay que sincerizarse. Y yo creo que el presidente, que puede tener todas las buenas intenciones del mundo, pero el presidente tiene que ejecutar planes. Y el presidente anda dando saltos de aquí para allá, de allá para acá. Miren cómo está lo de pedenales, lo de pedenales. Lo anunció un fideicomiso, de ahí hubo resistencia. Bueno, y cuando usted analiza todo lo que ha sido el comportamiento del presidente, el presidente tiene un manejo para mantener su figura. Que yo siempre he dicho que el presidente comenzó mal su ejercicio porque sobrepuso su imagen desde el inicio. Y eso, un jefe de Estado, no está bien. Miren lo que pasó. Y yo lo recuerdo de nuevo lo que pasó con Lula. Entonces, el hecho no es que tú persigues, el hecho es que tú sanciones, castigues. ¿Dónde está? Miren, el día que yo vea Milagro, mi querida Milagro, y respetada Milagro. Doña Milagro Sortizbos. Milagro Sortizbos. Pero tuve una convivencia partidaria que nos vinculó, aunque los afectos se mantienen, hacen frontera cuando tú tienes otro paso político. Pero mira, cuando Milagro que jefa del Departamento de Ética del Gobierno me diga a mí que iniciaron un proceso de investigación sobre lo que pasó con los 986 millones de pesos que se invirtieron en el tema de los libros que se compraron y que no se usaron, y que no se usaron, que se perdió. El país perdió ese dinero. Y no lo digo yo, lo dijo el ministro actual, el ministro de Educación. Entonces, pues si lo digo yo, dicen, no, eso es por política. No, fue el ministro de Educación actual y que lo dijo. 986 millones, si mal no recuerdo el cálculo, que se gastaron. Pero un país pobre como este no puede estar invirtiendo y dilapidando y ganando, y gastando dinero así sin que tú le veas el destino y el propósito. Entonces, cuando yo vea que actúen con el anterior ministro de Educación y que hagan un auscultamiento profundo en los libros contables del Ministerio de Educación, entonces yo voy a decir, bueno, hay propósito moral y ético para trabajar. Y está de acuerdo usted también que se empiecen investigaciones a Miguel Vargas Maldonado por la denuncia de los compañeros de mal manejo de los fondos del partido, pero además hay una auditoría de la Contraloría General de la República preliminar que habla de irregularidades en la gestión de Miguel Vargas en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Usted está de acuerdo con que se investigue? ¿Está Miguel Vargas, presidente del PRD, preparado para una investigación? Óigame, yo estoy de acuerdo, Rosa, yo estoy de acuerdo con que se investigue todo lo que tenga que ver con un ejercicio irregular en cualquier dependencia del Estado, sea Ministerio de Relaciones Exteriores, Educación, la que sea, por eso yo mencioné la de Educación. Entonces, el que me conoce a mí sabe que yo soy un hombre de conducta rectilínea. Por eso yo he desempeñado muchas funciones públicas y he asumido muchas responsabilidades y yo nunca he tenido un estigma de una marca. A mí, gracias a Dios, porque yo creo en la honra, yo creo en la integridad. Y yo voy a decir esto, si hay una persona aquí que conoce de la integridad mía, y perdónenme que me ponga, pero tengo que decirlo porque aquí también es el presidente Luis Abinadel, y yo no voy a entrar en el detalle, lo tengo para mi memoria, si me da chance, porque uno no sabe cuándo la vida se escapa. O cuándo la memoria falla. O cuándo la memoria falla. Sí, pues yo creo que todavía a mí me queda algo de calidad, la memoria. Pero yo pienso que realmente nosotros tenemos que reorientar la conducta social de este país, política. Don Marino, ¿qué le parece la contrapropuesta, hablando de, usted menciona al presidente Abinadel, y hablando del PRM, ¿qué le parece la contrapropuesta que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno para que la Junta le permita colocación de vallas institucionales en todo lo que tiene que ver de este tema de la discusión de delimitar ya y que se ajusten a las leyes en lo que tiene que ver con el proselitismo electoral? Entonces, el PRM ha hecho una propuesta de que le permitan vallas institucionales y reuniones así organizativas, muy puntuales. ¿Qué le parece? Es una bonita forma de hacer política subliminal en medio de los otros partidos. Porque cuando tú anuncias una valla y pones al presidente de la República y pones al gobierno, tú estás haciendo y proyectando al gobierno y promoviendo al gobierno y promoviendo al partido. Entonces, así es muy bueno manejar las cosas. Aquí tiene, mira, aquí tiene que producirse una revisión profunda de las leyes electorales. Y yo cuando estaba, iré la última vez, yo decía que hay que hacer un código que reúna todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de los partidos y el ejercicio político. Pero así es muy bueno. Porque si el ministro de Administración de la Presidencia plantea eso, oh, pero qué bueno sería porque ahí hay un trabajo subliminal que se manifiesta. Y total, ahora mismo ellos están haciendo ese trabajo, esa tarea. Porque aquí, donde quiera que el presidente va, se sabe que es bajo techo o donde sea, pero es en quehaceres políticos por su propósito de reeleccionista. Que yo no sé cómo es el accional del presidente. Disculpa, Rosa. Es que no hay forma de delimitar el accional del presidente en su gestión como presidente. Exacto. Exacto, sí, así mismo. Pero entonces cuando la figura del presidente se maneja de manera paulatina, no, paulatina no, se maneja paralelamente la figura del presidente y la figura del político. Hay que buscar una línea de separación, porque si no, entonces la Junta Central Electoral no podrá hacer nunca nada contra un candidato oficialista. Mire, aunque el PRD es un partido minoritario, también ha estado en eventos los fines de semana. No, el PRD no es un partido mayoritario. Minoritario. No, no es minoritario. No tiene un 5%. Bueno, claro que sí. Aquí hay cuatro partidos mayoritarios. El PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRM y el PRD. Esos cuatro partidos son mayoritarios. Porque todos pasaron el umbral. Pero la Junta no la identifica. El umbral, sí, mi amor. La Junta lo aceptó. La Junta primero no lo quiso. Pero después eso se llevó al Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Administrativo consignó y decidió por sentencia, por resolución. Pero mire, lo desconocía. Esos partidos, por eso es que el PRD es un partido mayoritario y asciende a la categoría mayoritario. En las elecciones no fue así. Rosa, no te dejes confundir. En las elecciones no fue así. Esos son eufemismos para enredar a la población. Porque de manera concreta... En las elecciones no fue así. Voto a voto 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 no fue así. Y tú dices, pero... Pero le quería preguntar, Tom Marín... El 5.7% sacó el PRD en la municipal y con el sual. Señor Mendoza, le quería preguntar que, por ejemplo, lo que la Junta está proponiendo de que esta campaña de este tiempo se frene, el PRD, aunque como es un partido que tiene menos personas y voto a voto sacó menos del 5%, está en actividades los fines de semana. ¿Ustedes están de acuerdo con que se frenen ese tipo de actividades? ¿Firmaron el acuerdo que propone la Junta o se resisten? No. Es que nosotros no estamos haciendo actividades políticas violatorias al designio de la ley, de las leyes electorales. Cuando se va a una actividad, mira, ahora en Santiago fue una actividad bajo techo que se hizo. Y ahí no se salió a la calle con una bandera. Entonces bajo techo, y bajo techo la ley lo permite. Y yo pienso que el PRD, independientemente de que la concepción de cualquier persona sea, esté un partido disminuido, como decía Rosa ahorita, que alguien le identificaba el partido así. Bueno, el PRD es un partido que el sentimiento se le impone a lo que es la percepción de la gente, porque es un partido que tiene un sentimiento arraigado en la conciencia de los dominicanos. Tú puedes decir lo que tú quieras. Pero van a firmar lo que la Junta está proponiendo, sin sugerencias. Nosotros estamos dispuestos a firmar todo lo que conlleve la fortaleza del trabajo político, de los partidos y la transparencia. Porque aquí se usa mucho la transparencia. Sí. Y este gobierno puede hablar de transparencia, como lo que pasó en el Ministerio de Educación, por ejemplo. Y Fulcar, ¿dónde está? Tranquilo, ministro, sin cartera. Una botella, pero tiene una función pública. ¿Y la transparencia para cuándo es? Porque yo estoy de acuerdo con la transparencia. Y una de las cosas que yo creo que a este país hay que reorientarle es el manejo de la conducta de los políticos. Bueno, vamos con algunas preguntas de los amigos. Amigos televidentes, porque ya estamos en la parte final de la entrevista. Sonia González dice, ¿qué le pregunte a usted, señor Marino, que con un PRD deteriorado y Miguel Vargas desacreditado, ¿cómo piensan llegar al poder? Y a propósito agrego ahí que en las últimas mediciones que se han realizado, en procesos anteriores, el político con la mayor tasa de rechazo que figura es Miguel Vargas Maldonado. Presidente de su partido. Entonces, ella dice que con un PRD deteriorado y Miguel Vargas desacreditado, ¿cómo ustedes van a arribar al poder en el 2024, como lo está anunciando Miguel? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo lo harán? Porque eso va a depender de muchas cosas que están en el escenario de la política dominicana. De muchas cosas. Nadie aquí gana solo. Luis Abinader va a las elecciones hoy. Usted oye que están diciendo que un 65 mentira, eso engañando a la población. Aquí nadie tiene un 65%, ni lo va a tener. Aquí hay una segunda vuelta declarada, decretada. No porque lo diga yo, porque le dicen las mediciones del mercado electoral. Y esas mediciones dicen que vamos para una segunda vuelta. ¿Y qué dicen esas mediciones? Estamos bien, el PRD está bien. Está creciendo. ¿Pero qué números dicen? Bueno, no te voy a hablar de números porque nosotros estamos haciendo un trabajo de crecimiento constante. En cada pueblo se está trabajando. Entonces, habría que ver ya cuando lleguemos a esa etapa y veamos qué tenemos y cuáles son los propósitos. Entonces, bueno, ahí vemos si vamos solos o acompañados. ¿Y quiénes están en primero, en segundo, en tercero, en esas mediciones? No, pero tú sabes que el gobierno está en primer lugar por lo que hace. Porque tú sabes que tiene una nómina, tiene una votación, hay una simpatía forzada por la canogía, la prevencia. Aquí están, aquí, tú sabías, ustedes sabían que aquí están pensionando gente sin ningún procedimiento. Sino ningún procedimiento y le están dando pensiones a la gente y los programas que se están llevando en algunas instituciones de contrataciones, por contrato. Vamos a resolver eso por contrato. Nadie fiscaliza eso. Nadie, ahí no hay transparencia. Entonces, la realidad política es la que va a determinar cuando lleguemos al proceso y veamos, entonces, este tiene este valor electoral, el otro tiene tal valor electoral. Entonces, a partir de ahí se decide y se llega al propósito que se quiere. Ahora aquí nadie gana solo. En este país, como está la cosa, ningún candidato gana solo. O sea, que el PRD se acostumbró a hacer bisagra. De un partido de masa a ser bisagra. No, no. Lo que pasa es que los partidos, la política, son ustedes realidades. Y tú no puedes hoy situar al PRD hoy como era el PRD cuando Peña Gómez. No, pero aún todavía con Miguel Vargas, cuando fue candidato y perdió, era un partido de masas. Era un partido mayoritario. Era un partido que tenía gente. Mira, surgieron muchas cosas ahí en el proceso y tiene gente, el PRD tiene gente. Pero pocas personas. No tiene la cantidad. Bueno, pero hay un propósito de minimizar desde el punto de vista cuantitativo al PRD y no es así. Pero usted no nos ha querido decir cuántos son los miembros del PRD. Ah, pero que yo no tengo... Para nosotros tener la idea. No tengo la lista de la mano. Pero no es que se trata de un propósito de minimizarlo. Son los resultados de las últimas elecciones. Los resultados electorales, eso es lo que dicen. Sí. O sea, no es que nosotros tenemos un propósito. No, pero yo no digo ustedes. Yo no digo ustedes. No, no, no. Ni creo que ni la población tampoco, sino que los resultados... Las urnas. En las urnas, eso es lo que dicen del partido, del otrora partido revolucionario dominicano. Así es. Cuando Balaguer perdió en el año 78, yo era articulista de Última Hora y del periódico El Sol y escribí un artículo que decía, sin posibilidad de retorno. Y Balaguer volvió al poder y cuando volvió al poder, Balaguer, yo era su secretario de la presidencia y me dijo, yo quiero que usted se quede. Y yo le dije que no. Le dije, no, yo tengo un compromiso. Ya yo iba a dirigir otra vez por segunda vez a Noti Tiempo. Entonces, lo que te quiero decir, ¿y quién pensaba aquí que Balaguer podía volver al poder? Con 80 años en la costilla, con una situación de salud, de mejorada. ¿Y quién lo pensaba? Era un hombre brillante de la cabeza y eso nadie lo puede ocultar. Entonces, y Balaguer volvió al poder. Entonces, en política no hay muertos. En política no, lo que usted tiene que hacer es el trabajo. Eso es verdad, lo que usted dice no hay muertos. Mientras respire, hay posibilidades. Hacer el trabajo. Y yo creo que el PRD está haciendo el trabajo para el crecimiento y el trabajo para hacer un partido en capacidad de actuar en el proceso electoral que viene. ¿Y qué método van a usar ustedes? Él mismo, Alvapor, la asamblea, volado, de ser un partido totalmente democrático, hacer convención a que sea levantando la mano las decisiones del nuevo presidente, de los candidatos. ¿Va a ser así? Rosa. ¿Y qué fue lo que acaba de hacer el PRM? Los partidos... Lo están imitando, no significa que está bien. No, pues yo no digo que esté bien. Pero el PRM acaba de hacer un proceso donde le cerró el camino a todo el que apiró. A Ramón Abuquerque, a Guido, a todo el que quería avanzar. De Guido no hablen, que usted de ahí adentro... Bueno, no, pero yo tengo que hablar porque es una realidad. Hicieron de las suyas con Guido. Yo lo menciono porque yo no tengo problema de mencionarlo. Es una realidad vivida y latente. Entonces, el PRM se comprometió. Busquen los videos. El PRM se comprometió y Luis Abinader en persona. La transparencia, que es una actividad política abierta. Y vamos a hacer una convención abierta. ¿Abierta? Ustedes no van a ir por ahí. Lo más cerrado que es... Pero con relación a esa pregunta, don Marino... ¿Van cerrados ustedes también? Bueno, tú sabes que los partidos tienen su ley interna, que son los estatutos. De conformidad con lo que pautan los estatutos, se hace el proceso electoral. Si es convención abierta, si es convención por delegado, bueno. Pero él, el presidente Abinader, se comprometió a hacer elecciones. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que gente que estaba a la derecha de Miguel Vargas se le han separado, como Fiquito y otros más. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo prefiero guardar silencio. Unos amores viejos como divididos. Sí, pero yo prefiero guardar silencio sobre ese tema. Porque estamos hablando de dos personas que tuvieron un vínculo muy cercano. Tan cercano que yo creo que... Prácticamente familiar. Tan cercano que yo creo que políticamente hizo daño. Tan cercano porque cuando tú confías en una persona y entonces tú no sales como tú planteas. Me refiero al caso de Miguel y Fiquito. Entonces, bueno. Pero yo prefiero porque yo soy amigo personal íntimo de Fiquito. Venimos desde lejos en el quehacer. Desde antes del PRD, pero le guardo consideración. Pero yo creo que... Miguel Vargas ha pagado muchos de los errores que ha cometido. Y uno de los errores que él cometió fue, primero, el silencio que guardó cuando lo acusaron de traidor. No siendo él el traidor, sino el que lo decía. El otro error fue confiar en personas también que a la larga buscaban el posesionamiento. Por razones de interés político. Pero, don Marino, pero hay un hecho cierto. El PRD, esa organización, en manos de Miguel Vargas, se consumió. O sea, es un hecho cierto, incontrastable. Pero no es incontrastable, porque si nosotros analizamos los procesos, tú entonces tienes que ver cómo Miguel recibió el PRD en el piso. Lo llevó a 40 y tanto por ciento en las elecciones, donde él fue candidato. De ahí surgieron algunos errores buenos. Y los errores políticos se pagan en política. Y yo creo que... Pero Miguel lo que ha hecho es aprovechar esa experiencia para trabajar y para devolver lo que ha significado ese desmejoramiento en lo que es la actividad del partido. Porque eso no lo vamos nosotros a ocultar. Pero Miguel está recorriendo el país. Estuvo en Santiago. Ustedes vieron lo que pasó en Santiago. Estuvo en San Cristóbal. Ha estado en todas las geografías del país. Y yo creo que poco a poco, para no hacer ni vender ilusiones como otros, poco a poco el PRD ha ido reconformándose. Y hoy día está en buen posesionamiento para actuar en el proceso electoral venidero. Marino Mendoza, presidente de la Comisión de Políticas Públicas del PRD, ha estado con nosotros en la entrevista central. Hay muchas preguntas en el chat en vivo que ya son reiteradas, porque nosotros la habíamos formulado, ya hemos hablado del tema de las alianzas y muchos otros temas que están planteando ahí. Si no lo escucharon, denle para atrás en YouTube a la entrevista para que puedan edificarse. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Linda Corto Real.